¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día, más de otro día, otra vez más a mi canal. Les doy gracias a todos los que tomaron su tiempo por ver mi canal de Home. Hoy les quiero enseñar un maquillaje que yo me hago todos los días, que es un rápido bronceado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!